Este jueves el Templo Católico de Palmares en Pérez Celedón fue el lugar donde familiares y amigos brindaron el último adiós a Omar Oviedo García, conocido como Chino. Él perdió la vida la mañana del 25 de diciembre tras ser atropellado por un pick-up en la entrada del Liceo Fernando Bolio Jiménez. Si fuera mi hijo o fue mi hijo, él es una persona que yo tenía ya más de 25 años, estar viéndolo, gracias a Dios que me queda ese gusto, que Dios me permitió verlo, ayudarlo y hasta el día de hoy, yo sé que lo voy a extrañar mucho, porque él de verdad era mi compañero, va a haber un vacío en mi corazón, pero si algo le doy gracias a mi Dios, que él me dio esa misión y la cumplí hasta hoy. Este hombre de 56 años de edad era un personaje reconocido en el cantón, quien siempre conversaba y tocaba un pequeño tambor. Siempre se apreciaba en el mercado municipal y terminal de autobuses. Definitivamente fue mi amigo, fue su padre adoptivo, él siempre me respetó como papá y yo lo respeté como hijo. Y traté siempre de darle el cariño que él necesitaba en todos los eventos que logramos compartir. La Semana Cívica para él era un punto de referencia importante, era parte de la Semana Cívica, él trabajaba permanentemente ahí. Además, le gustaba compartir con muchas personas en los diferentes negocios. Era un amigo que daba todo lo que tenía, verdad, y era muy expresivo, el cual pues creemos que toda la comunidad lo considera como un personaje, que partió, que se nos fue, que dejó huella en las tiendas, en la municipalidad, en el mercado, en el hospital, en todos los lugares donde él tenía amistad, porque todos tenían amistad con él y él era muy acogedor con las amistades, del cual pues se nos fue. Descansa en paz Chino, que como con cariño le decía.